y loquillos estamos a caen y así ahora cómo está mis queridos lo que estamos acá un nuevo vídeo para ganar y estamos acá en un juego más así que vamos a me dijeron mi personaje que siempre elijo así que tendré que usar este no es aunque vamos a empezar bueno mis queridos loquillos vamos a empezar este es como uno es como un loll no fue sus leyes pero en versión celular así que es un poquito más diferente de lo normal más que todo la diferencia sólo es el movimiento y lo que sería pues éste si todo el movimiento hay comprar nos compramos esto y primero que nada vamos avanzando con confianza realmente desearía ir solo como la que está en el centro pero si es un poquito un burrito que me gustaron vamos espérate ya está vamos a segundo nivel ya vamos derrotando si es que es ahi esta ya esta vamos esta no me hace derrotar tan fácil no me hace derrotar tan fácil me disculpe que no estoy comentando mucho pero estoy muy muy concentrado estoy muy concentrado que no me mate si 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 ahi ahi espérense hay que regresar a la base ya esta mientras que no me maten no hay problema sigamos esta es la cuestión que no nos maten y listo no nos matan y no hay problema vamos a ver vamos a ver tengo que hacer una partida a ver que tal nos va ya esta ya esta Ya esta, ahora si, muy bien vamos a destruir esta torre, saca la torre nomas, saca la Ya, bueno, estamos atacantes, y vamos bien Vamos bien, así que, a ver, hay que tranquilizarnos un poco Si, se que están atacando por allá, pero a mi no me importa, a mi no me importa, no me importa porque Esto Rayos, me atacaron, me atacaron, me atacaron dos Bien, literalmente estamos jugando esto, cuantas partidas he perdido, ninguna Cuantas partidas ganadas, todas Habré jugado, creo, que ocho partidas, seguidas, ganadas Y aún no pierdo ninguna, o es porque me están tocando con personas muy mangas O literalmente estoy haciendo algo legal Si No eran dos Mataron a otro de nosotros Están atacando por el flanco izquierdo Y también están atacando por el medio Pero nosotros tenemos este flanco abierto Supuestamente sé que, sé que hay, sé que hay gente aquí Que no Alguien mandó mi drone Dejen en los comentarios, no sé qué es eso Creo que es de nosotros No, no, no es mío Este Pagamos potencia A ver Hay que curarme Yo Tengo Rutuita En Otra Es Un 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 Tu equipo destruyó un torrent. ¡Lancha un ataque! ¡Va a brillar! Imagino un nivel más alto. Vinieron los cuatro pues, vinieron los cuatro. A defender este rango. Vinieron los cuatro. No se puede, no se puede hacer, con los cuatro no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Venga, baja. Imparable. Literalmente ahorita están peleando a Saku y están matando a todos, a todos nuestros compañeros. No. Sí. No. Ataca, ataca. Atacando, atacando, atacando. Atacando, atacando. Vamos a curarnos, vamos a curarnos, vamos a curarnos, vamos a curarnos, no, 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 no. Disculpa que, perdimos. Tenemos el combate pero no la batalla Pero no la batalla Vamos a hacer esta frontería una vez para... Ya estamos tipo Belzeckel ya Somos Belzeckel Estamos recontra fuertes Y vamos a ver si nos puede ayudar esto No me di cuenta de la torre No me di cuenta de la torre Ya Entonces vamos Vamos literalmente por acá Y si no nos equivocamos Este... Vengan todos... Vengan todos conmigo 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 No se si entenderan No 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 tengo que morir No 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 Podría ver el de arriba Pero Yo se no sé qué pensé un momento disculpen la molestia disculpen es que se me se me descuadró la cosa se me descuadró la cosa así que disculpen agrupense y esto más que todo sabes que voy a lo que voy a hacer es revelar es que no me mátalo mata tiene que haberlo matado a ver disculpen que el aplicativo siempre se que está fastidiando un poco el aplicativo bueno ya estoy grabando no que sea todos fueron eliminados por torres no te pases y yo no justo tenemos gente atrás no son miniguerreros listo se largó se largó se largó ya ganamos si destruimos esta torre ya ganamos tengo que derrotar la torre del centro porque si no no vamos a poder hacer nada sin la torre del centro no voy a poder hacer si la torre del centro sigue y no voy a poder hacer nada necesitamos terminar la partida ya ya mis queridos lo que tenemos que terminar la partida ya ya así que vamos a empezar desde el centro porque prácticamente en el centro están todos en el centro están todos en el centro están todos así que así que es lo lo primordial ya tenemos ya tenemos todos los poderes al máximo que no hay problema que no hay problema ya está vamos vamos por el centro ya igual ya ganamos ya ganamos ya ganamos así es simple ya ganamos ganamos a ver señor señor a ver discúlpame 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 ganamos 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 y ganamos tanto en entretenido de pelea con nosotros que ganamos a ver quién queda en primer lugar 25 vengan a tener un juego justo y a nivel 8 continuar 10-0 15-10-0 061 ya nosotros ganamos los ganan sí a ver han dado algo acá teo suerte sí ya ya no tenemos más que tener este skin pero este chico pero no bueno mi queridos loquillos ya debes tener menos 5 héroes para jugar a sus 5 héroes ya bueno mi queridos loquillos ya estamos acá estamos acá en otro vídeo más y ya 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 hd hd cuando si quieren y quieren que siga subiendo más más de esto 5 veces son 100 20 ya ya suscríbase al canal denle like que aún tiene que vincular su cuenta luego vincula tu cuenta más seguro hasta puedes utilizar tu cuenta en diferentes dispositivos ya voy a estar vinculando mi cuenta ahorita y voy a cambiar el nombre también de mi cuenta así que después antes de seguir antes de seguir voy a cambiar el nombre de la cuenta ajustes a ver, interfaz general ajustes de 3 organización misión de red voz héroe inglés cancelar ya ver pues nada mis queridos loquillos ya se terminó el video si ustedes quieren que siga subiendo este juego tienen que darle una manito arriba y vamos a estar trayendo más de este juego así que pues nada adiós adiós adiós